Somos una banda, solo estamos en este ratito nosotros dos. El Pedro está a cargo de percusiones, batería y todo. Yo me llamo Marcelo, hago las canciones y también toco una de las guitarras de la banda. El tipo de música que hacemos, yo siento que nosotros no hacemos música tan liviana. En general es una música un poco densa en sus contenidos, son vivencias, todas vivencias personales. Todavía soy yo el único que compone. Y en general tiene que ver con mis hijos, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi esposa, tiene que ver con todo eso. Tiene que ver mucho con el mar, además. El mar es un concepto, digamos, una palabra que está en más de una canción. Por tanto, el nombre más o menos tiene que ir por ahí. El pueblo paciente se vuelve inclemente, la mano que abraza se vuelve impaciente. Y yo, estoy mirándote de frente. El cielo ya abraza, mar insolente, las luces que arrastran tu sueño de siempre. Y tú, con tu arrojo corriente. Yo quisiera saber, dónde volver. Yo quisiera saber, dónde volver. Nuestra mañana sin mar y sin miel. ¿Dónde fue tu vida sin él? Quisiera saber, dónde volver. Nuestra mañana sin mar y sin miel. Nuestra mañana sin mar y sin miel. ¿Dónde fue tu vida sin él? Oh 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 Cuyo oscura se vuelve indecente y no, que hace miedo no resiente. Promesa y la absurda, tu pasión en penumbra, cuchillo que canta, mi grito que abunda y no, ya no hay nada que me alerte. Quisiera saber dónde volver nuestra mañana, sin amar, sin querer, dónde fue tu vida, sin querer. Quisiera saber dónde volver nuestra mañana, sin amar, sin querer, dónde fue tu vida, sin querer. Oh, dónde fue tu vida, sin querer. Nosotros tenemos que terminar de componer Queremos tener unas 10 canciones listas En promedio más o menos Para sacar un disco Empezar ojalá el segundo semestre de este año Y poder tenerlo a más tardar el primer semestre del Proxy Que sea un disco sin tantas pretensiones Más que poder dejar algo, digamos Algo que provenga de nosotros, que hable de nosotros Que sea genuino Que sea reconocible además Dentro de lo popular que siento que son nuestras canciones Y que guste, digamos, a quienes se sientan igual representados Por sus melodías y por sus letras Eso es lo que se nos viene Estamos trabajando en eso Con conformación nueva, como yo les decía Por tanto, ha sido redefinir el sonido La salida del integrante anterior Implicó un cambio sonoro Nosotros podríamos haber buscado específicamente Alguien que a la pata hiciera eso Pero tuvimos un criterio distinto Y nuestro sonido ha cambiado Porque la persona que ejecuta, que es Izan Digamos que no está en este ratito A todo esto, quienes faltan en esta agrupación Es el Tarbas Maldonado, el Christian Y el Izan Tarbas es el bajista Y el Izan la primera guitarra Entonces, con la llegada de Izan Este tema cambia en términos de sonoridad Absolutamente estamos en eso De volver a hacer un cuerpo único de sonido Todo esto que ustedes vieron acá Que pudimos compartir en este formato Absolutamente acústico Está hecho en formato banda Con todo lo que se siente Por ahí iremos a tener algunas presentaciones Yo creo, ojalá terminando el primer semestre Algunas el segundo Pero nuestro norte Es el ensayo, un ensayo, un ensayo Y vamos a sacar un buen disco Lo antes posible Nada más Que tú aparenta Que este mismo anda Suelta tus manos La vida y vuelve a la mar Algo más Que tu imagen vacía La palabra despierta La marcha dormida Y vuelvo a tragar Para amar A mí me basta con tus días Para odiar Para odiar Para odiar Me enrocho de energía Volverá La sangre es hongria La sangre es hongria Canto a mi abrería Y en tu biografía Yo voy a soñar Yo voy a soñar Yo voy a soñar Para amar Yo voy a soñar Yo voy a soñar Y en tu biografía A mí me basta con tus días Yo voy a soñar Yo voy a soñar Yo voy a soñar Con tu biografía Bojo Y en tu lanza Que va todo Para odiar Co mass Los mandaman Los mandaman Y los mandaman siempre con la disciplina que corresponde, con los ensayos a los horarios pero no dejamos de disfrutar lo que hacemos, lo gusta y si bien los temas son de Marcelo, también los hacemos nuestros y disfrutamos lo que estamos tocando en algún momento en esta suerte de estrés que tu podías tener por llegar a tocar así muy 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 bien bla 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 podías dejar de disfrutar en algún momento el ejercicio, esto de juntarte con tus amigos de hecho cuando yo te hablaba del criterio distinto en la incorporación del nuevo integrante tiene que ver con eso con que prime elementos que son fundamentales para el éxito del proyecto que es justamente que lo pasemos bien que nos respetemos como amigos que podamos hablar las cosas siempre a tiempo y que cada uno se sienta verdaderamente parte de esto porque a nadie acá le pagan digamos son siempre esfuerzos personales cachai juntarse una vez a la semana en el caso de Pedro y en el caso mío que tenemos familias que tenemos hijos muchas veces es un hueveo pero nuestras familias están contentas y apoyándonos en esto así que en eso estamos y agradecerle a ustedes digamos lo que les dije al principio esto de de poder extender esta posibilidad porque en realidad si yo no lo hubiese visto en ese sentido probablemente que hoy estaríamos jugando claro en sala de ensayo nomás sin que nadie supiera nada lo que estamos haciendo así que chiquillos gracias a ustedes haz la fila espalda erguida no levantes la imaginación abre la boca la comunión cada mañana que la hostia viene calculada en mi libre amor tu negocio de subvención no logrará empañar mi libertad que la luz de mis ojos brillará más allá del día en que caiga tu forma de tu cara vuelve a tu sala ahora quédate quieto sigue atento las instrucciones dadas por lo tu profesor toma tu varilla que la letra con sangre te flara que en ti niño disco lo descansa descansa mi mi mal tu negocio de subvención no logrará no logrará empañar mi libertad que la luz de mis ojos brillará más allá del día en que caiga tu forma de tu cara до d duda la me del día en que caiga m el día Gracias por ver el video.